En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va es bandera de niebla su pocho al viento, los saludan las flautas del pajonaz y guapiando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son ajenas Las penas son ajenas Las penas sonの ajenas Las penas son ajenas Las leads a la magia de los caminos, el arresto son ajenas Gracias.